Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como recuperar archivos borrados o formateados de mi PC, disco duro o USB por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Seguramente eres una persona que se la pasa guardando documentos, archivos, fotos, videos, recuerdos o todo en la computadora pero puede ser que por algún error hayas borrado alguno de esos archivos en tu computadora y pues, o sea, lo has eliminado completamente y te pones a buscar soluciones de volver a recuperarlo pero déjame decirte que si se pueden, existen soluciones pero estas soluciones no se encuentran en la misma computadora sino con una aplicación descargada entonces, quédate con nosotros y te enseñaremos que aplicación descargar para poder recuperar lo que hayas borrado erróneamente Entonces, una vez acá, queremos un programa con la cual podamos recuperar archivos borrados erróneamente que sin querer lo hayamos borrado de nuestra computadora completamente Entonces, ¿cuál sería ese programa? Pues, ese programa sería el siguiente Vamos a irnos a nuestro navegador y vamos a buscar en el navegador lo siguiente Vamos a buscar acá, Wonder Recoverit Este, Wonder Share Recoverit Este que está acá, Wonder Share Recoverit Una vez acá, lo que vas a hacer es descargarlo e instalarlo Ahora, luego de descargarlo e instalarlo vas a entrar en lo que sería el programa Como puedes ver, vas a entrar acá Y una vez acá, dice Seleccionar una ubicación para iniciar la recuperación Entonces, lo que vas a hacer es irte a donde quieres recuperar lo que eliminaste Como puedes ver, aquí estaría analizando Ya entramos y nos sale analizando 2% Entonces, como puedes ver, acá ya está analizando ¿Ok? Los archivos Y aquí te va a enseñar lo que serían Los archivos encontrados Y también el peso de todos estos archivos Como puedes ver acá Aquí te va a poner absolutamente todo ¿Ok? Entonces, luego de analizar Le vas a dar acá O puedes darle acá mismo en recuperar Sin necesidad de terminar el análisis Y pues, puedes recuperar el archivo que estés buscando ¿Ok? Entonces, de esta manera Digamos que lo voy a seleccionar acá De esta manera podemos recuperar archivos borrados Erróneamente de nuestro Windows De seguro o USB Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y adiós